La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de dengue en Durango se registró en La Laguna. ¿Es una persona joven? Sí, es una persona joven. Manifestó que existen más de 30 casos sospechosos de dengue. En estudio, tenemos aproximadamente 35 casos en estudio, los cuales estamos esperando resultados. Como ustedes saben, la temporada de lluvias ya la tuvimos, aunque se nos retarda un poco. Y es precisamente cuando se detona el incremento en los casos de dengue, sobre todo en La Laguna, que es nuestra zona endémica. También resaltó los síntomas en caso de ser picado por un mosquito transmisor de dengue. Es cuerpo cortado, dolor retroocular, fiebre mayor de 38 grados, cansancio total, postración muchas veces. Cuando es dengue grave, pues traen petequias, traen hemorragia, traen algunos otros síntomas. A veces los síntomas son indefinidos dependiendo de la persona, más que nada. Pero sí pues se les recomienda que no se automediquen, que cuando sospechen de estos síntomas acudan al médico.